Hola a todos ustedes, esperemos sean de su agrado y pasen a bailar pariente y suéltala con balde y dice Ya llegó el bus con el bebé, se ve por pariente L kilo a los D bustas D Es Por Y Y sobre, sobre, y sobre, y sobre Y, 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 y Itacanoni, Samañi, Itacanoni, Samañi, Itacanoni, Samañi, Chaloni, Chaloni, Samañi Y pa' el quinto, pa' el quinto, pa' donde Y con mucho saborcito 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 Y con mucho saborcito